A pesar de la distancia entre tú y yo Recordarte quiero que hay un consolador No importa donde estés Su amor permanecerá contigo Solo Él en verdad anhela estar contigo Es Él que entregó su vida en una cruz Por amor entregó su vida por ti Es Él que entregó su vida en una cruz Por amor entregó su vida por ti Hoy está tu puerta y llama Oye su voz abre la puerta para ti Cenar con Él en esto consiste el amor de Dios El que Él nos amó y envió a su Hijo Es Él que entregó su vida en una cruz Por amor entregó su vida por ti Es Él que entregó su vida en una cruz Por amor entregó su vida por ti Su vida en un segundo Su vida en una cruz Sin tu fin Su vida en una cruz Por amor entregó su vida por ti En una cruz por amor entregó su vida por ti, es el que entregó su vida en una cruz, por amor entregó su vida por ti. Gracias por ver el video.